¡Venga! 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 el rumbo. Votá, votá, Enrique Peña Nieto, tú eres el cambio para retomar el rumbo. Votá, votá, Enrique Peña Nieto, tú eres el cambio para retomar el rumbo. Votá, votá, Enrique Peña Nieto, tú eres el cambio para retomar el rumbo. Votá, votá, Enrique Peña Nieto, tú eres el cambio para retomar el rumbo. Votá, votá, Enrique Peña Nieto, tú eres el cambio para retomar el rumbo. Votá, votá, Enrique Peña Nieto, tú eres el cambio para retomar el rumbo. Votá, votá, Enrique Peña Nieto, tú eres el cambio para retomar el rumbo. Votá, votá, Enrique Peña Nieto, tú eres el cambio para retomar el rumbo. ¡Votá, enrique Peña Nieto, tú eres el cambio para retomar el rumbo! ¡Votá, el grito de las mujeres! Y que nuestro próximo presidente verá que cuanta con las mujeres emails ¡México! ¡Y por qué a las muertes! ¡Tijuna! Enrique Peña, viento comprometido, siempre cumpliendo yo estoy contigo México unido, por ese rumbo veremos también nuestra esperanza Para un futuro más que bonito, que no me va a durar No tomo por poquito y corren la llave, nuestro destino México unido Vamos a ganar, Enrique Peña nos complica Enrique Peña, vamos a ganar, nuestros sueños alcanzarán Enrique Peña, vamos a ganar Enrique Peña, vamos a ganar, nuestros sueños alcanzarán Y aquí vemos a nuestro candidato, a punto de la vida de ustedes Está ayudando a todos ustedes, y son señores y cariño Y es que dirá que es importante, es que Enrique Peña se anima a los felices Para las mujeres y para las mujeres de México Amigas, nuestro candidato, nuestro amigo, Enrique Peña Nieto Nos va muy bien Eeeh, 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 eeeh De Chiapas, de Chihuahua, de Coahuila De Colima De la capital, en el Distrito Federal En Durango, donde hace apenas unos días tu oportunidad de estar Allá de mi tierra, en el Estado de México En el centro del país, saludo a Guanajuato A Guerrero A Hidalgo A Jalisco A Michoacán A Morelos A nuestras amigas y amigos de Nayarit De Nuevo León De Nuevo León De Nuevo León De Oaxaca De Puebla De Querétaro De allá De la península de Quintana Roo De San Luis Potosí A nuestras amigas y amigos de Sinaloa Del estado vecino a donde hoy nos encontramos De Sonora Allá en el sureste, en Tabasco En Tamaulipas Allá en el centro del país, cerca de la capital A nuestras amigas y amigos de Tlaxcala Allá en el Golfo, en Veracruz Allá, al otro lado de donde nos encontramos En la península, en Yucatán Muchas gracias Y a nuestras amigas y amigos de Zacatecas Y por supuesto De quienes son anfitriones de este acto Donde tenemos desde aquí una transmisión Para con todo el país Y para quienes están sumando a este proyecto Para impulsar el cambio y la transformación de México Saludo a mis amigas y amigos de Baja California Gracias Y muy, muy especialmente A las mujeres A las bellas mujeres De todo el país y de Baja California Que se dan cita en este espacio Mi esposa Angélica Y un servidor Los encontramos verdaderamente Muy entusiasmados Muy conmovidos Y muy motivados Para seguir dando esta lucha Que solo nos deja estar A 28 días De ganar la presidencia de la República Que crean las coincidencias En todo aquello que empate Positivamente a México Aquí entre ustedes Voy a compartir 10 acciones Que de alguna forma Las he venido anunciando Pero que quiero pedirles Sean ustedes Y quienes nos escuchan En toda la República Mexicana Quienes nos están viendo Y quienes son promotoras Y promotores De este proyecto Para que México esté mejor Quiero transmitirles Lo que representa sin duda Este decálogo de acciones Que están siendo parte De las varias acciones De los varios compromisos Que he venido haciendo A lo largo de esta campaña Pero que hoy quiero sintetizar A través de este decálogo Para decirle a las familias mexicanas Que la propuesta de cambio Que estoy impulsando Tiene que ver Con apoyar la economía familiar Con mejorar sus condiciones de vida Con propiciar para los hijos De las familias mexicanas Mayores oportunidades De educación y de empleo Por eso quiero compartir Estas 10 acciones Que van a marcar El alcance a los proyectos Que vengo impulsando El alcance a las reformas A las acciones Y a las propuestas Y a las propuestas Y a las acciones Para lograr Este importante beneficio Vamos a detener El alza de los precios De la canasta alimentaria Que no se incrementa más Ahorro en la adquisición De la canasta alimentaria Para que los precios Los precios sean más bajos Que los productos Que consumen Los mexicanos Todos los días El compromiso Ha sido muy claro Ningún niño Ninguna familia Debe pasar por hambre Y por el alto costo De los alimentos Y la razón de ello Es que hoy Tenemos que importar La gran mayoría De los alimentos Que los mexicanos Consumimos Y que por De las olsa Nos Psalms De las De la canasta De las De la canasta Gracias por ver el video.